¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Terminando Semana Santa. Pues mira, en Semana Santa prácticamente tuvimos un promedio de ocupación más o menos de 91-93% y hubo cadenas hoteleras que llegaron a tener el 100%, entonces creo que eso habla muy bien. Ahora, si hablamos de todo el Estado, el promedio de ocupación más o menos fue del 83-84%, que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Se han superado los warnings que emitieron en su momento, Estados Unidos, Alemania? Por supuesto que sí. Yo creo que en ese sentido somos mucho más fuertes, sin caer en modestias, somos mucho más fuertes que los warnings. Ahora, esto no quiere decir que no sean temas que hay que considerar por la relevancia que esto implica. Son mercados muy importantes y esto hay que superarlo y eso se supera con mucho trabajo, con mucha coordinación y con mucha inversión y con mucha actitud. Claro. Esas warnings que emiten en su momento, ¿qué experiencia le dejan a una persona estando al frente de la Secretaría de Turismo? Pues la verdad es un tema de preocuparse, pero es un tema de ocuparse. Y entonces en ese sentido, obviamente, motiva mucho la participación y obviamente la concurrencia, obviamente el gobernador, del sector privado, obviamente la administración pública federal, el gobierno federal, el estatal, los municipales y todos los actores que participamos de alguna manera en lo que es el turismo. Y eso motiva mucho para cerrar filas y trabajar con propuestas, con medidas, con estrategias y superar esos obstáculos que de repente se presentan. Pero tampoco hay que bajar la guardia y no hacer promoción. Es incansable la promoción, hay que hacerlo siempre. No, nunca. Jamás. Alguien alguna vez decía que la mejor herramienta para la ocupación, para los que nos visiten, es la promoción. Y eso implica vender. Promover es vender. Vender, vender. Y ya, pues nos aproximamos a las próximas vacaciones de verano. Ya, listos, en un mes y medio más o menos. Un mes y medio. ¿Algo más que nos quieren agregar, Máximo? Pues nada, felicitarlos y que sigan adelante y, ¿qué te puedo decir? Hay que disfrutar de esta fiesta, de esta cena y, bueno, pues adelante. Aquí me tienes a tus órdenes. Gracias, Máximo García. Amigos de Cancún Channel, es Máximo García, subsecretario de Turismo en Quintana Roo. Nosotros continuamos en nuestra fiesta. Amigos de Cancún Channel, es Máximo García, subsecretario de Turismo en Quintana Roo. Amigos de Cancún Channel, es Máximo García, subsecretario de Turismo en Quintana Roo. Amigos de Cancún Channel.